I think I'm perfect Perfect, perfect, perfect Just perfect Perfect, perfect, perfect I'm perfect, perfect Hola amigos y miras de Youtube Estoy ya en mi centésimo, nonajésimo octavo partido Bueno, le di a cualquier voto A la X mismo Y mire, lo coge y va a enseñar Lo que Lee celebra El mes de la herencia hispana Y latina Ote en lote, fiesta latina Gratis En la tienda de objetos Incluye las ruedas Acero, florentina Y treino de jugador A cargo de Alejandro Esta es la tienda Hasta el mes que viene Creo que hasta el 19 Me Que como yo me creía Que lo iban a citar Cuando vi Me lo compré Que te lo dan gratis A ver Y que hay Aquí Un expreso Me ataca Bueno Voy a dar la X Y el coche que tengo es El hombre lobo Me puede Efecto de 25 Tiro a puerta En partido de línea Y experiencia Que he subido El nivel Me dieron Depósito infinito La rueda O Recompensa a Clara Por Usar las opciones De echar rápido Que he jugado O que parada En un partido de línea Ahora Acumula un total De 3000 puntos En partido de línea Y experiencia Efectúa 25 paradas O despejes En partido de línea Y experiencia Y sube de nivel Y me dieron La compras a Clara Y Sin crédito Ahora Consigue punto Con cualquier tipo de gol Especial Aéreo De espalda De bicicleta Largo En una prórroga De tortuga Limpio O de carambol Y más experiencia Y pierda Serpino Para los Para el coche Y efectúa Una parada Y consigue A victoria En un solo partido De línea Y más experiencia Y ahora O de la temporada Efectúa 66 tiros Que di Que iba a decir 60 Pero no Son 66 tiros A puertas En partido de línea Y línea temporal Acelerador Ahora Juega 40 partidos En línea Y sube de nivel Medio Ola Viento Martiano Calcomanía Animales Una recompensa La report Completa Tres partidos De duelo Informal Y Competitivo Logra Logra 100 centros O despeje En partido En línea Y Haunted Hors La rueda Ahora Gana 25 Partidos En línea Y Efectúa Un total De 75 Tiros En partido En línea Y una recompensa Real Y efectúa 30 salvadas O salvadas Epica En partido En línea Y Locálida Calcomanía Animada Y una recompensa Muy rara Y ahora El último Jack juega 50 partidos En cualquier Lista De partido Competitivo Y más Experiencia Bueno Y Jack Después Abrirá La recompensa Ah Mira Todavía No He Conseguido Llegar Ahora Otra vez En Pero Vamos Hacer Lo de Duelo Voy a hacer Duelo Individual Que llevo Cinco A Dede Champions Fier Dede Vamos a ver. No, no, no. y 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 adios